¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Itsa! ¡Oh! ¡Itsa! ¡Ustedes! ¡Itsa! ¡Itsa! ¡Eso! ¡Eso nunca! ¿Para qué? ¿Para qué quiero? ¿Cómo dicen? ¡Ustedes! ¡Oscúrenme! ¡Nos escuchan! ¡Y se dice! ¡Ale, ay! ¡Nos escuchan! ¡No me digan! ¡No me anemos! ¡Nos besan los cuerdos! ¡Nos besan los cuerdos! ¡Nos besan los cuerdos! ¡No me anemos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso es la salida! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! Otra planta Otra planta Otra planta Otra planta Besa de amor Y casa de g JO El que se teVía vuelve da polo el que a costa Otra planta Otra planta Arribaír Pueve Pueve Y la palma se lo abrí Y los brazos se lo abrí Y la palma se lo abrí Dice A ver la misma, yo me voy Sin saber, amarte Toda la culpa la tienes, no Y ya no sé por qué nada A ver la misma, yo me voy Sin saber, amarte Toda la culpa la tienes, no Y ya no sé por qué nada Así eres tú, así eres tú Toda la vida con la palma Así eres tú, así eres tú Y ya no sé por qué nada Así eres tú, así eres tú Toda la vida con la palma Así eres tú, así eres tú Y ya no sé por qué nada Vamos, vela Vamos, bales Vamos, bailando a gozer Bailando Qué bonito, qué bonito Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. ¡Vamos! 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 Sobre toda la cerveza, sobre toda la cerveza, síganos, por su encuentro, vamos a hacer carnaval libretos, a decirle, escucharon. Sobre toda la cerveza, vamos, el 10 años, también está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Sobre toda la cerveza, vamos, el 10 años, también está bien, está bien, está bien, está bien, está bien.